Música Hola a todos amigos Hoy aquí con un nuevo video de responder a sus preguntas Y la pregunta que voy a responder hoy va a ser esta Que dice Yo tengo dos conejos Un macho y una hembra, uno negro y la hembra amarilla Dice, pero tengo miedo de cruzarlos Así que compre otra hembra Para echarsela al macho Y a la hembra, a la coneja amarilla Le conseguí también otro macho Dice ¿Tú qué opinas de lo que hice? Pues bueno, un poco de contexto sobre esta pregunta Es que Él compró los dos conejos en el mismo lugar Pero le daba miedo cruzarlos Porque a lo mejor eran hermanos O estaban emparentados en sangre Y él tomó esta decisión Para no cruzar entre hermanos ¿Qué opinó de esta decisión? Pues que es una muy buena decisión No tratar de cruzarlos entre familia ¿Ok? Porque si hay algo que tienen todos O varios Criadores entre comillas Es que cruzan mucho el mismo papá con las hijas Y luego el abuelo con las nietas Cruzan mucho la sangre Y eso al final de cuentas no es bueno para un conejo ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a haber pequeños defectos en los conejitos Cuando cruzas mucho una sangre Porque por ejemplo que les crezcan demasiado los dientes Que sean menos resistentes a... Digamos que se enferman mucho Que les sale mucha sarna Son muy defectuosos esos conejos Incluso estériles Así que tu decisión sobre no intentar cruzarlos Porque pensabas que eran familia Fue muy buena De hecho yo lo que aquí siempre trato Es no cruzarlos entre familiares Ahí está un conejo montando otra coneja Es tratar de cruzarlos que no sean familia Sobre tu decisión pues fue buena Pero te voy a dar un consejo Para haberte ahorrado cierto... Digamos Ciertos gastos de más Por ejemplo Donde tú compraste el par El macho y la hembra Bien pudiste solamente comprar dos hembras Y ya en otra forrajera O digamos en otra tienda de mascotas O en otro criadero Comprar un macho Es la forma más fácil de evitar con sanguinidad Cambiar el macho cada cierto tiempo O cada ciertas crías que dejes Porque yo tenía al principio un macho Y lo crucé con las hembras Luego de las hembras Para digamos tener más conejas Dejé crías Para ser criadero Pero pues obviamente Esas conejitas son hijas del macho Así que pues una opción simple Es tener muchas hembras Y un macho que puedas cambiar Cada cierto tiempo Por ejemplo Por ejemplo este No lo puedo cruzar con varias de mis conejas Ya que es hijo de mi semental Mi actual semental Que ya pronto lo voy a cambiar Y pues es hermano Y pues es hermano Incluso sobrino de varias O incluso hijo Una manera fácil de evitar con sanguinidad Es eso Comprar dos conejas Y las conejas No importa que sean hermanas Al final de cuentas No las vas a cruzar entre ellas Lo que importa es el macho Que el macho con las que las vayas a cruzar No tenga ninguna relación sanguínea Bien tu coneja puede tener Digamos ocho conejitas Dejas las ocho conejitas Y a la mamá de las conejitas Y traes un nuevo macho Y ese macho puede preñar A las nueve Sin problema alguno Porque no tiene relación sanguínea con ellas Así que pues si Es mejor que Esa opción que te doy Pero la opción que tu optaste De comprar Al final otro par Y cruzar entre esos dos pares Pues también es buena Solamente que pues Para ahorrarte un macho Pues si Es mejor como te digo Que dejes el macho que compraste O que le conseguiste sal amarilla Y pues Intercambies Tu macho negro Por otra conejita Pero pues bueno Espero que te sirva esta información Y ya nos vemos en el siguiente video Adiós Y ya nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!